En nuestros derechos, ni un paso atrás, que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres. A ver, tenemos que luchar porque nuestros derechos no los hemos podido conseguir todos, estamos en una lucha contra el patriarcado que se nos oprime, entonces queremos avanzar para que las generaciones futuras no tengan que hacer esta lucha, que hagan otras, pero esta no. Vengo con el grupo de Caspe y estoy aquí porque considero que todavía queda muchísimo camino que recorrer en cuanto a la igualdad, en cuanto a sentirnos seguras cuando vamos por la calle y cosas básicas de la vida diaria, que todavía las tareas están muy mal repartidas, seguimos teniendo como más obstáculos. ¡En nuestros derechos y un paso atrás! ¡En nuestros derechos y un paso atrás! Para reivindicar nuestros derechos, porque nos parece una vergüenza que a día de hoy tengamos que seguir saliendo a la calle para luchar por ellos. Me parece precioso que todas las mujeres nos unamos, mujeres y hombres, todos nos unamos en algo tan bonito como es esto para reivindicar nuestros derechos. Si no hacemos todos algo, no lo va a hacer nadie. Tenemos que poco a poco conseguir luchar por nuestros derechos y poder pasear por la calle y tranquilamente y hacer lo que queramos sin tener que preocuparnos por si va a venir alguien a hacernos daño. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que vivamos la lucha de las mujeres! ¡Queda mucho para hacer y nosotros seguimos luchando! ¡Nuestra identidad es posible! ¡Como diversas! Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano. Trabajamos en el ámbito laboral y en el de los ciudadanos. ¡Todos un grupo intergeneracional! ¿Crees que entre los niños y niñas de tu clase, de tu instituto, de tu colegio, crees que hay conciencia de que debemos caminar hacia la igualdad? Sí, yo creo que sí, porque ha habido chicas de mi clase especialmente, no lo he visto, pero de otras clases he visto por aquí para reivindicar los derechos de las mujeres y con el motivo del 8 de marzo. Cada día somos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!